Sakira fue captada en un bar-restaurante en Londres junto a Lewis Hamilton y compañeros de este de la Fórmula 1. Bienvenidos a lo más viral de los famosos, quédate conmigo y entérate de todos los detalles. La colombiana ya compartiría con las amistades de Lewis Hamilton y es por esto que se vio captada con un look deportivo muy fresco en un lujoso restaurante al sur de Londres. Luego del campeonato de Gran Bretaña la colombiana se dejó ver feliz y disfrutando del momento. Y es que todo apunta que Sakira se estaría reencontrando con ella misma y estaría volviendo a ser la misma de hace más de 12 años. Y es que Sakira había sus redes sociales, también ha enviado varias indirectas que viajará por toda Europa. La colombiana ha expresado lo emocionada que está retomando su carrera profesional. Luego de la separación con Gerard Pique, Sakira ha demostrado ser una mujer fuerte empoderada y eso es lo que tendría al joven británico enamorado de ella. Se vieron muy acaramelados juntos en Londres y todo apunta que ella tomaría este destino para acompañarlo en el campeonato. Lo que para mucho fue el final de esta artista colombiana nos enseñó ella misma que era el principio de su renovación.